Este 18 de septiembre, la librería Arlecta, ubicada en la colonia americana, inaugura la exposición 10 casas de la compacidad a la fragmentación, presentada por el arquitecto Sergio Ortiz. La muestra, que se abrirá a las 19 horas, intuye maquetas, planos, fotografías y un catálogo sobre 10 viviendas seleccionadas por Ortiz, un profesional con más de 40 años de experiencia en arquitectura. Rafael Plasencia, director de Arlecta, destaca la importancia que la librería, desde su apertura en diciembre de 2019, se ha dedicado a promover la arquitectura y el arte local a través de documentos impresos. Además, el espacio funciona como una plataforma de exhibición para artistas, arquitectos y fotógrafos. Es un proyecto que tiene una librería, un espacio de exhibición, o sea, tiene una librería biblioteca, o sea, tenemos nuestro propio acervo de consulta, o sea, tenemos libros que no vendemos, que solo los prestamos para que los pueda la gente consultar en el sitio, y además tenemos un espacio de exhibición donde hacemos invitaciones, o sea, ese espacio es por invitación, únicamente, y en ese sentido yo soy el curador. Yo soy la persona o el personaje que escoge o invita al artista, al arquitecto, al fotógrafo, incluso a un cineasta, me encantaría tener en algún momento, para poder ver y revisar su proceso creativo, y a través de su proceso creativo mostrárselo al público en general. La apertura de la exposición contará con la presencia de destacados arquitectos como Álvaro Mora Grega, Diego García y Salvador Macías, quienes junto a Plasencia fueron alumnos de Ortiz en el ITESO. Durante el evento se pondrá a la venta un catálogo impreso a un precio promocional que describa la trayectoria y el trabajo del arquitecto. Plasencia, quien enfrenta el desafío de mantener una librería independiente, expresa su gratitud por el apoyo de la comunidad. Es esa parte que alimenta el espíritu, o sea, es esa parte que necesita el hombre, que no tiene, que no tiene, que te alimenta de una forma que no tiene nada que ver con el dinero, tiene que ver con la idea de compartir, ¿no? Como de dar, de dar más, de, aunque no se, siempre, aunque no tenga, se puede dar, y se puede compartir, y es una manera un poco de hacer ciudad. Para mí es muy importante formar parte en la construcción de la ciudad y creo que el barrio, el barrio como tal, como un acto generador de una sociedad y que construye sociedad, creo que al final una librería, biblioteca, con un espacio de exhibición donde le abrimos el espacio a la crítica, pues genera un acto de, pues, un acto de bondad. Además de la exhibición de Ortiz, Plasencia adelanta la realización de una muestra sobre el artista Matías Goritz, para conmemorar el 110 aniversario de su nacimiento. UDGTV, Canal 44, Héctor Navarro.